Ok, ahora voy a ir aflacenando. ¿Vale? Aquí hay más agua. Día de demolición para meter las zapatas para ponerlos 6x6. Luego demoler y hacer un deck de madera. Luego en la parte aquí enfrente ponerle piedra. Veremos cómo nos queda al final. Los encontramos en la colocación de las columnas ahora mismo. Y después procederemos a la demolición de esta rampa. Y luego construir un deck de madera. A esa parte le pondremos piedra. Así quedó la demolición. Ahora estamos comenzando a formar para los vines para el deck. Les voy a mostrar el contenedor de concreto quebrado. Creo que salieron como 10 toneladas de concreto. Esto se hizo en el mediodía entre 3 personas. Y este resto de madera ya para el deck. También quería mostrarles que el trabajo ya se completó en su totalidad. El deck, las columnas, el pasamano, la piedra, el escalón, igual, también. El cliente lo pidió así. Este, ahí como pueden ver, el deck, columnas, la piedra, la parte del garaje también. Ahí está, quedó la piedra. Queda aclarar una cosa nada más pues. El cliente así lo pidió, el cliente paga, así se hace. Gracias a Dios, un trabajo más completado. En demolición, deck, piedra y el escalón. Ahí si les gusta mi video, regálenme un like por favor.